Hola, bienvenidos una vez más a un rinconcito de mi cocina. Para mí siempre es un gusto saludarlos y estar nuevamente con más recetas. En esta ocasión vamos a preparar arroz con pollo. Los ingredientes son los siguientes. Un kilo de arroz. Una cebolla grande. Un pimentón. Dos ajices. Una zanahoria. Salchicha. Ajo. Dos kilos de pollo. Carmencita. Y cebollín. Antes de ver este video yo les invito a suscribirse, compartir y darle like. Como parte también de los ingredientes, muy importante, aceite. El cual colocaremos en la bandeja. Comenzamos a sofreír. Agregamos el ajo. La cebolla. Sertalte. 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 Aji, pimentón Cebollín Asofreído los aliños Procedemos Con el pollo Ya ha sofreído todos los aliños Incluso el pollo Agregamos zanahoria Salchicha El arroz Tratamos de remover El arroz Agregamos la carmencita Y seis tazas de agua Luego de haber movido Todos los ingredientes Agregamos sal al gusto En este caso yo le voy a agregar Tres cucharadas de sal Y removemos Dejaremos cocinar Por un tiempo De media hora Si nos está quedando el arroz E incluso ya secado Vamos a proceder A taparlo con papel aluminio Para que se termine de cocinar A vapor Así ha quedado nuestro arroz Vamos a proceder A destapar A abrir Una receta Súper sencilla Como les decía Para compartir en familia Y bueno disfrutarla desde el hogar Así pueden observar la presentación Como nos ha quedado el arroz con pollo Estoy muy agradecida Por los dos mil suscriptores El cual hemos llegado Y los sigo invitando A que se sigan suscribiendo A mi canal Compartir y darle like Y nos estamos viendo Como una receta Voy a probar Ajá Como nos ha quedado Aprende a la ses discapas En la ses discapas Aprende a los íons Gracias por ver el video.